Durante un tiempo estuve muerta, hubo hambre y cansancio y el sonido del mar y el aroma de los alimentos y la luz de la vida poblándose, reuniéndose, pero algo estuvo muerto. Nada existe más allá del instante, nada germina, nada surge. Las horas pasan sin hacer ruido, niebla que empaña cuanto toca. Fue imposible rastrear los pasos en el tapiz y ni siquiera hubo obstinación, pues lo primero que un muerto pierde es la memoria. Comenzé a olvidar sin ningún plan mi itinerario y no hubo signo premonitorio que advirtiera la llegada de esa calamidad. Acariciaste mi sombra afanosamente amor, pero entonces ya estaba muerta y lachas de deseo en la piel y espuma muerta en la boca. Que estar muerto es triste y dura mucho e indigna a quien la presencia. Durante un tiempo estuve muerta como una crisálida guardada en una caja de cartón, detenida en el umbral, olvidada del gusano y de la mariposa. Instante perpetuo como duele despertar de tu sosegada indiferencia de tu docin y atónita bondad. La vida nos sabe a poco, el mar no nos basta, somos un signo de interrogación que ha perdido su pregunta.